La separación entre Shakira y Piqué siempre da mucho de qué hablar y esta vez la protagonista fue la colombiana, pues diversos periodistas la interceptaron en el aeropuerto de Barcelona y le hicieron algunos cuestionamientos sobre Clara Chiamarty, la nueva pareja de Gerard Piqué. Pese a que toda la ola de preguntas, la cantante solo tuvo una respuesta clara y contundente. ¿Qué opina de la nueva relación de Gerard Piqué? ¿Cómo llevas que Gerard Piqué se deje ver ya con Clara en público? Le preguntaron los paparaxis. Al parecer, a la colombiana no le sorprendieron las interrogantes y pese a todo el entorno hizo una pequeña sonrisa y solo dijo, ¡Ciao! Todo ello mientras la cantante salía del terminal aéreo hacia el vehículo que la iba a transportar en compañía de su manager y hermano Tonino a la ciudad de Barcelona. Cuando Shakira subió a la movilidad, las preguntas seguían, pero la intérprete solo sonreía ante la insistencia mediática y la seguridad que le resguardaba. ¿Qué pasa con Clara Chia? Al momento que todo esto sucedía con Shakira, Clara Chia también sufrió un episodio incómodo en los últimos días debido a las comparaciones que le hacen con la cantante. Y es que varios internautas aseguran que estaba embarazada por unas fotos que se hicieron públicas de la actual pareja del jugador. Ante ello, el periodista Jordi Martin reveló cuál fue la reacción de Clara Chia Marti por los comentarios. El reportero contó por medio del programa El Gordo y La Flaca que la nueva pareja de Gerard Piqué estaría sumamente molesta por las comparaciones que le han hecho con Shakira. Sé que las fotos le molestaron bastante porque se empezó a rumorear que estaba embarazada debido a su apariencia. La chica iba bien vestida, pero como era de esperarse, todo el mundo la iba a comparar con Shakira. Dijo, pese a que Jordi también indicó que por el momento Piqué se siente feliz con su nueva pareja, la semana pasada se casó un buen amigo de Piqué y luego de hacer guardia por dos horas, pude captar algunas imágenes de la pareja. Clara se mostró muy amigable con las parejas de los amigos de Defensor. Agregó, ения de höja. Aquí y aquí Fíjate todo.